El mundo está arrastrando a una convivencia con los tiranos Y a que ellos prefieran hacer negocios con ellos en lugar de buscar sacarlos del poder Yo no creo que el mundo está arrastrando eso, yo creo que aquí ha habido gente dispuesta a convivir con ellos hace mucho tiempo Yo creo que el mundo está polarizado en general Nosotros en Venezuela tenemos un escenario de lo que podría pasar en el mundo Si seguimos, hermanos, porque el drama, mira, yo siempre digo esto Y cuando hablo de Ucrania, he hablado de esto Cuando tú tienes lo que se llaman asimetrías éticas El antiético tiene todas las de ganar Si tú y yo jugamos ajedrez y tú te ciñas a las normas Y mis peones hacen lo que le da la gana, y mi reina hace lo que le da la gana Y mi caballo hace lo que le da la gana, pues yo voy a ganar Y entonces en el mundo, cuando alguien no sigue las normas Tiene más chance de ejercer el poder de una manera tiránica Y sostenida Entonces estos tipos con trampa, con mentira, con manipulación Con ausencia de libertad de expresión Ahora, fíjate tú La gente sigue con el tema Bueno, es que la oposición está fracturada ¿Cómo hacemos para reconstruir la oposición en Venezuela? Digo, mira, nadie jamás pudo ilvanar la izquierda venezolana Que durante décadas tuvo el 10% No había manera Habían 10 partidos con el 10% O sea, ¿qué apareció? Apareció un líder Cuando apareció Chávez Los que no estaban con Chávez se murieron y punto O sea, hace falta un liderazgo distinto Hace falta un liderazgo que entusiasme al país Al país no lo vas a entusiasmar con que se vayan estos Eso no es suficiente Eso no es un nuevo paradigma Bueno, bueno, pero es que además Vamos a hacer una primaria entre los cuatro Los cuatro medio muertos que tenemos O sea, no tiene sentido O sea, aquí va a aparecer alguien Un muchacho, alguien nuevo, moderno, distinto Que diga cosas que no se han dicho jamás Que convoque a pensar esto distinto Que lo deje a otro paradigma Que el tema no sea un tema de Quítate tú para ponerme yo Porque además, dramáticamente Lo que hemos demostrado es que con las migajas de poder Que se le ha dado a la oposición Han terminado ensuciándose Han terminado no solo cayendo en actos de corrupción Sino también peleándose por migajas Si, lo tiene la absoluta autoridad moral Aquí no hay, mira, aquí lo que no hay Y lo que no ha habido y no lo hay todavía Es un líder de talla histórica Lo que vive Venezuela no es un problema político Secundario y de poca monta Se requiere un líder con una condición de alma Con una condición moral Con una condición extraordinaria De convocar a la masa a volver a soñar Un mundo distinto, un país distinto Ok, pero te planteo esto Yo comprendo que Estados Unidos, el mundo se mueva Y haya la intención o ha existido Y por lo general son gobiernos de tendencia demócrata Los que tienen estos acercamientos Con este tipo de sistemas Pero además de eso Hay una realidad que tú citaste en el primer bloque Y es que estamos hablando con una organización criminal Amiga de criminales en el mundo A Estados Unidos no le preocupa ya O no va a batallar ya Hoy estaba Blinken reunido con Paparoni Hablando de terrorismo, de corrupción, etc. No les preocupa que este sistema Con el que se quieren acercar Y que en algún momento por presión Pudieran levantar sanciones O empezar a hacer negocios con ellos O retomar los negocios Les vaya a minar Como lo está haciendo el continente De malandros y de criminales Que atentan contra su propia seguridad nacional Eso ya no importa No es un tema de interés Bueno, eso tendría que preguntárselo a Biden Yo creo que importa Pero las acciones de esta gente Atienden a otra cosa Además, tienes que entender Que en este proceso de radicalización Del planeta completo O sea, hay un movimiento O sea, nunca El planeta se está radicalizando Pero totalmente O sea, el velo O sea, en todas partes O sea, el tema Ucrania Tiene radicalizado el planeta O sea, tú te preguntarías ¿Cómo un país, cualquier país del mundo Puede apoyar abiertamente a Rusia? Que está claramente invadiendo un país Ilegítimamente Pero son los mismos de siempre No es que todo esto es un cambio En las democracias activas apoyando a Putin Por eso, pero los tipos abiertos Y es verdad Países tan importantes como la China Que es 13% de la economía global Dice Esto está bien Esta es su manera de reclamar algo Están buscando su camino para Taiwán Exacto Entonces cada quien aquí anda para su lado Me quedo un minuto Mientras nosotros juguemos a las parcialidades A nivel mundial Ok Mientras se juega a las parcialidades Y no al todo Terminaremos siempre todos hundidos O sea, aquí hay que reencontrarnos Con la posibilidad de un trabajo Que sea Y lo que va a decir Va a sonar ridículo Y suena ridículo en el mundo de la política Pero un trabajo con alma Aquí hay que conectarse con el alma Con el alma del colectivo Y entender que hace daño Que mata gente Que esto es destructivo Pero para irnos Para irnos ya Al siguiente programa Al resto de la programación del canal Hay una Tú lo que le intentas decir A quienes ahora podrían lucir radicales Porque quieren el todo o nada En Venezuela Es que Es que De alguna manera se conformen Con que esos sectores Espérate Que esos sectores Que están buscando Obviamente reactivar Sus negocios O que les devuelvan Sus empresas expropiadas Dejen de mencionar Los horrores del régimen Porque una cosa Es que tú comprendas Que el venezolano Que ha sufrido tanto Y que ha perdido tanto Puede aprovechar una ventana Si se le abre En eso nadie podría estar en contra Pero lo otro Es que pretendamos meter Por debajo de la alfombra Todo lo que nos ha llevado A la corte penal internacional Carla Déjame decir una cosa Yo por decir las cosas que digo Y que vengo diciendo Hace muchos años Vivo fuera de Venezuela Hace ocho años No tengo pasaporte Y no soy capaz De regresar a Venezuela Por ahora Yo no creo Que hay que apostar A nada de esto Yo lo que sí creo Es que hay que entender Las realidades Y hay que Operar desde esa realidad Y no desde Las esperanzas que tendríamos Que la realidad no sea así Gracias Gil Gracias a ti Así les digo Chao mundo Este programa Fue presentado por Eres perfecta De pieza a cabeza A cualquier hora del día Yo te veo así Eres perfecta De naturaleza Aramazonas Motors Tu primer carro En los Estados Unidos Blue Island Investment Group Protección de capitales Con altos rendimientos Ex-officers Ubicada en Downtown Doral Mipapaya.com La forma fácil Rápida y segura De enviar dinero Visita Mipapaya.com 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 Mipapaya.com